Ok señores, como pudieron ver en el video anterior, aquí está el PPT para trabajar los problemas que hay que subir a la plataforma. Como se explicó anteriormente, la fórmula para calcular escora es igual a la tangente inversa multiplicado por el gg' y dividido entre el gm. De esta manera nosotros vamos a calcular el ángulo de escora en los diferentes problemas que se nos presenten. Es importante mencionar que el momento resultante va a ser igual al momento resultante estribor menos el momento resultante vavor. Y podemos decir que el buque está adresado cuando el momento resultante estribor es igual al momento resultante vavor. gg' va a ser igual a peso por distancia entre el desplazamiento, que es igual también a peso por distancia, va a ser igual al momento resultante. Aquí tenemos un problema, el cual está explicado o desarrollado aquí al lado, pero vamos a ver lo que dice aquí. En los movimientos horizontales hay que tener en cuenta la ley de los signos. Los valores hacia la izquierda, port, son negativos y los valores a la derecha, starboard, positivos. Por esta razón, al multiplicar la descarga de 50 toneladas por la distancia a port, nos da el valor en starboard. Aquí tenemos otro problema más, que también está desarrollado, para su mayor comprensión. A continuación tenemos los diferentes tipos de problemas, con los cuales vamos a trabajar esta unidad de escora. Y como se mencionó en el vídeo, cada uno tiene una forma particular para resolverse. Entonces, con esto los dejo señores y nos vemos en clase. Gracias, hasta luego.